El Ayuntamiento ha adjudicado el puesto que estaba pendiente de concesión en el mercado Hotel Garrido. Con esta subasta, por el procedimiento de Puja La Llana, se cierra el proceso de adjudicación de los puestos que se encontraban inactivos en este mercado de la ciudad. La Puja La Llana resuelve una situación creada al coincidir dos postores en la misma oferta económica para el mismo puesto, hasta que uno de los aspirantes cede. El delegado de mercado Sergio Pelayo ha destacado el trabajo que se está realizando desde la delegación de mercados para conseguir que todos los puestos de los dos mercados funcionen a pleno rendimiento.